No tengo casa frente al mar, ya me despido, no tengo una más cerca, ni una mansión. No tengo carro, un europeo, tampoco tengo dinero, pero yo sigo invitándote. Esta noche vamos a romper, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo material, yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. Baby, canto sin plata, pues me cogiste la vaca flaca, me duele mi cantidad, tan plata, de la barata, si no hay pa' bonde ya perdí muela, y se preguntan, dile, que aquí no hay nacariles. Pero hay suficiente pa' que vaciles, no hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles, y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero vacarles, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a romper, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo material, yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. Y no importa que la gente sepa, que soy del barrio, si al lado tuyo yo me siento como un millonario, recibe la palabra pobre, un millonario, pero me tienes que atopar, dale como soy. Aprovecha el fondo, yo sí que estoy bien dulzón, métele esa samba, batería y reggaetón, siete días de reventón, aunque tenga que ponerme el mismo maón y los mismos zapatos. Si es contigo lleno el contrato, no te voy a dar malos rayos, pídele algo al tender, que si no alcanza por ti yo me quedo lavando platos. Quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así, yo no quiero un bacaltín, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a romper, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo material. Yo quiero estar contigo, pero nada malo es pasarla bien. Si yo llegaste en una home, pero te estás vacilando el somer, seguimos el vacilo. Si me entraste al VIP, pero como quiere eres feliz, seguimos el vacilo. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un montón pa' tener sexo, seguimos el vacilo. Si no estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón, seguimos el vacilo. Seguimos el vacilo, seguimos el vacilo, seguimos el vacilo, seguimos el vacilo. La factoría del flow, edit y consario, por primera vez, edit y consario. Tú sabes. La factoría del flow, edit y consario, seguimos el vacilo. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T, DJ, maestro, tu DJ.